Carlos Ronda, Intendente Electo, llega a Cambiemos al Poder después de 12 años del Frente para la Victoria. El electorado evidentemente ha tomado una decisión distinta. Sí, la verdad que después de 12 años el electorado decidió generar un cambio y eso es lo que de alguna manera vinimos proponiendo en toda la campaña. Este cambio en nuestro partido de Mar Chiquita era necesario porque realmente es un partido potencialmente muy rico y muy fuerte y necesita generar el desarrollo que realmente el partido tiene. Así que a partir de este cambio es justamente lo que estamos planteando, ¿no? Generar un cambio en todo sentido. El día de diciembre será el día de la asunción, pero me imagino que ya se está trabajando en la transición. La famosa transición, como se habla en provincia. Sí, desde ya esa transición, ya a partir del miércoles pasado nos reunimos con el señor Intendente y bueno, ya fuimos de alguna manera organizando la posibilidad de recorrer cada uno de los cargos y de las funciones que se están desarrollando ahora y viendo las dependencias como para ponernos en contacto para el futuro, ¿no? Y ya empezar con esta transición y saber cuál es la realidad que el municipio en este momento tiene. ¿Cuáles son los principales desafíos, digo, los primeros meses de gestión? Y bueno, desde ya que nosotros hacer un partido netamente turístico, la temporada es fundamental, ¿no? Que nos encuentren bien preparados y con una Santa Clara y una costa realmente limpia con todo el servicio de guardavidas al día.